Warner Bros. lanzará todas sus películas de 2021 vía streaming en su plataforma HBO Max. El estudio anunció su decisión el jueves como medida para sortear las restricciones por la pandemia que limitan el funcionamiento de las salas de cine en todo el mundo y que prevén seguirán vigentes el próximo año. Al menos 17 cintas quedarán fuera de la pantalla grande, como Matrix 4, la secuela del Escuadrón Suicida y la muy esperada precuela de Los Sopranos. La compañía ya había decidido estrenar Mujer Maravilla 1984 en streaming el día de Navidad al mismo tiempo que en cines, una apuesta que la industria asumió sería un caso aislado. Antes de la pandemia, las películas taquilleras se proyectaban solo en la pantalla grande durante un periodo de unos 90 días, pero ahora los estudios se han visto forzados a un modelo híbrido.